Yo estuve estudiando ya bastante tiempo japonés, siento que hay cositas que a lo largo de estudiando el idioma y diferentes idiomas, debería hacerlas de otra forma y optimizarlas. Así que esto es lo que yo haría si estuviera aprendiendo el idioma otra vez para optimizar ese tiempo. Hola, ¿qué tal gente? Soy Junihon, José transmitiendo desde mi casa aquí en Japón. Hago este video porque muchos de ustedes me han preguntado de cómo es que he aprendido el japonés y cómo es que radico en este país. Les rápidamente yo puedo hablar el inglés perfectamente y el japonés lo hablo bastante avanzado. También he estudiado diferentes idiomas a lo largo de mi vida y estoy seguro que si ustedes están en eso en el que quieren aprender un idioma, yo les puedo ayudar bastante. Así que no te vayas porque aunque no quieres aprender japonés, estoy seguro que este video será muy útil para ti que quieres aprender un nuevo idioma. Yo estudié en una escuela de japonés por alrededor de un año y medio, pero para serles honestos, yo también he estado estudiando de forma didacta por ya bastante tiempo. ¿Cómo entró el interés a estudiar japonés? Pues yo básicamente empezaron a llamar la atención saber los juegos, los animes. Y una de las cosas que más me frustraba es que no podía entender los animes o que veía trailers y básicamente pues yo no los podía entender. Pero si estás empezando a estudiar un idioma o estás en ese proceso, estoy seguro que vas a tener muchas cosas que quisieras escuchar de cómo puedes optimizar ese tiempo, de cómo puedes realmente perfeccionar el idioma. Y yo al igual que muchos de ustedes probablemente, empecé de una forma y como les conté yo estuve estudiando ya bastante tiempo japonés y siento que hay cositas que a lo largo de saber estudiando el idioma y diferentes idiomas, creo que volvería a hacerlas de otra forma y optimizarlas. Así que esto es lo que yo haría si estuviera aprendiendo el idioma otra vez para optimizar ese tiempo. Algo que ha sido muy difundido es, ¿sabes? Las aplicaciones de idiomas en las que tú puedes básicamente pues estudiar cualquier lenguaje a través de estas aplicaciones. Estoy seguro que muchas de las formas que les han enseñado es que tienen que aprender simplemente a base de libros y estudiar y estudiar y estudiar. Esta forma fue de la que yo llegué a aprender japonés a un inicio y por bastante tiempo y de eso quiero hablarles un poquito. Así que voy a dividir esto en unos cuantos pasos. Al inicio vamos a lo básico, vamos cuando estás aprendiendo un idioma. Cuando estás aprendiendo un idioma creo que no es mala idea que empieces con aplicaciones que puedes descargar desde tu celular. Son bastante útiles y te van a dar, como te dije, los fundamentos, las cosas básicas. Al igual que no está mal que puedas pues tú agarrarte de un libro sobre, ¿sabes? El idioma que tú quieras estudiar, en mi caso japonés, pues básico, ¿no? Empezando de principiante y que puedas dominar bien los fundamentos. Pues esto es como que el pilar de todo lo que te va a seguir. Entonces lo que yo recomendaría en este sentido es, no es mala idea empezar por aplicaciones de lenguajes y tampoco es mala idea que empieces con un libro que te enseñe esos fundamentos de gramática y todo lo que necesites para tener unas bases. Ten palabras que son usadas muy habitualmente y de ahí podrás empezar más o menos a tener piezas para armar el rompecabezas. También te recomendaría, si te es posible, entra a una escuela que te pueda más o menos ir ayudando a tener esos fundamentos. Pues creo que en un inicio es bastante importante que, además de que estés motivado, también tengas alguien que te esté enseñando qué es lo correcto y no. Porque en un inicio es difícil tú juzgar por tu propia manera, obviamente. Vamos a la etapa 2. Empezar como que a relacionarte en ese círculo. Pues este también es algo muy importante. Vas agarrando palabritas de ciertas personas o de lo que tú has aprendido y realmente lo estás usando en la vida real. Tienes que utilizarlo con alguien que hable el idioma para que, primero que nada, sepas que te están entendiendo y, segundo, que tal vez hasta te puedan corregir y dar la forma correcta en la que lo estás utilizando. Y cuando tienes que utilizar el idioma ya en situaciones más así, sabes, no sé si de emergencia, pero que sean memorables, eso literalmente se te va a quedar en ti. Ve lo como que estás haciendo que no importa qué tantos errores cometas. Esos errores los usas probablemente a recordar y si los cometes muy seguido, no es que te esté diciendo que cometas puro error, pero si estás utilizando el lenguaje muy seguidamente, pues eso va a hacer que te acuerdes y, más que te lo memorices, se te va a ser natural utilizarlo. Si tienes la posibilidad, obviamente te recomendaría que te quedaras con la familia japonesa en Japón. Si también tienes la posibilidad, haz amigos japoneses, conéctate con un círculo japonés, pero prioritiza que puedas utilizar el idioma. Yo, cuando no tenía esa posibilidad, entonces te recomendaría, utiliza aplicaciones en las que te puedas conectar con gente japonesa, tipo de intercambio cultural, de idiomas. Y en este intercambio de idiomas podrás también, pues, una forma de utilizar tu idioma, al igual que esa persona, su idioma, e intercambiar lenguajes. Aplicaciones como HelloTalk, creo que te ayudarán muchísimo. Y esto no es publicidad. Simplemente es una aplicación que yo utilicé cuando me regresé de Japón y yo quería seguir practicando. Yo quería utilizar lo que estaba aprendiendo y yo lo utilizaba en texto. A veces hablaba también con japoneses y ellos, pues, ya me corregían si estaba utilizándolo de una forma correcta o si no lo estaba utilizando bien. Además de estar en un ambiente en el que puedas utilizar ese lenguaje constantemente, es que estés, sabes, que puedas, por ejemplo, de nuevo, si estás estudiando, revisa esa forma, por ejemplo, que te corrigieron y trata de averiguar el porqué. Trata de entender por qué es así esta forma para que puedas realmente entender. No solamente que te corrijan, trata de entender el porqué. Uno de los elementos más importantes en aprendizaje de idioma, te voy a decir que es ser constante. No importa qué. Y esto creo que va para cualquier cosa que quieras lograr, la verdad. Pero tienes que ser constante. A ver, lo que me refiero es básicamente estudiar todos los días. Ok, no te digo que estés en un libro todos los días, aunque yo claramente sí lo estuve. Simplemente estés en contacto con ese idioma que estás aprendiendo todos los días. Todos los días o estar conectado lo más que puedas. Trata de mensajear con amigos japoneses o con personas lo más posible que puedas. Al igual que, aunque no estudies todos los días, pero sí trata de al menos prestarle una hora a un estudio o una hora a una sesión de simplemente escuchar. Pero tienes, además de ser constante en ese estudio, tienes que también estar, pues, sabes, comprometido. Hay una frase que se dice, use it or lose it. Y esta frase básicamente es, úsalo o piérdelo. Y esto es muy, muy, muy importante a la adquisición de lenguajes. Si no usas el lenguaje, si no eres constante en el estudio, no lo vas a aprender. Si te motivas un día y básicamente quieres aprender un idioma o te realizas que quiero aprender este idioma, vamos, y estudias ocho horas, pero en la siguiente semana no estudias nada, entonces no sirve de nada. No sirve más que estés estudiando una hora, pero que sea una hora todos los días y una hora válida. Aunque no estés motivado, aunque no estés viendo progreso, a veces es como en la vida, a veces es como en todo. Cuando sientas que estás pegando, sabes, que ya no puedes alcanzar el siguiente paso, a veces ahí es cuando más le tienes que echar ganas, porque de una forma, sin que te des cuenta, de repente vas a notar que diste el siguiente paso. Esa es prácticamente, no solo una lección para estudiar lenguajes, pero para todo en la vida. Bueno, digamos que ya tienes un buen conocimiento del lenguaje, digamos que ya has estado estudiando bastante constante, y por un buen rato. Digamos que tienes amigos, digamos que hasta te has podido realizar intercambios culturales. Digamos que ya tienes un nivel más intermedio, y ahora lo que vas a hacer es que vas a relacionarte en ese mundo como si tú fueras un mismo japonés. Un idioma también lo tienes que formar parte de tu vida. ¿Y cómo lo haces parte de tu vida? Pues simplemente con tus hobbies. A mí, como les dije en ese tiempo, me gustaba mucho jugar videojuegos, y bueno, pues yo ya que empecé a estudiar el japonés, pues oye, qué mejor que empezar a jugar juegos en ese idioma que estaba aprendiendo. Entonces tenía un poco de tiempo, me jugaba estos juegos en japonés, y es claro que no entendía al 100% en un inicio, pero bueno, por ejemplo, tenemos aquí el Animal Crossing en japonés. Este es un juego un poco más, ¿sabes? Es más fácil de entender y más amigable para los que estén iniciando aprendiendo un idioma. Ahora, claro que si me pones el Tears of the Kingdom, pues este ya es un juego más avanzado. Este no lo iba a entender, ¿verdad? Esta es una etapa bastante frustrante en la que puede que ya estés entendiendo, pero aún no entiendas bastante bien. Entonces, mi recomendación en esta siguiente etapa es trata de aprender más o menos como si tuvieras, como si fueras un niño de 7 a 9 años. Puede que haya cosas que no te interesen mucho de lo que haga un niño de esta edad, pero créeme que este es contenido que usas casual a diario. Entonces, por ejemplo, si te gustan los videojuegos, trata de jugar videojuegos más o menos para la edad de esta gente. Si no estás interesado en eso, puedes leer de igual forma libros, ver programas de caricatura o tal vez programas o algo que esté más o menos a ese nivel, ¿sabes? Más casual, algo que no sea muy complejo. Porque aquí el error que veo que han hecho muchos, y yo también he hecho, es que sientes que ya tienes esa confianza, que ya puedes entenderlo, que ya tratas de irte mucho más para arriba, pero nunca aprendes bien lo intermedio. Y si no aprendes cada escalón y te saltas ese escalón, al rato te va a afectar porque no estás entendiendo bien por completo el idioma. Pues empecé a agarrar, ¿sabes? Videojuegos un poco más simples, pero tratando de usarlo en japonés. Buscaba las palabras que no entendía. Si veía gramática que estaba aprendiendo, la buscaba de nuevo y trataba de reforzármela para que pudiera estar ahí. Si te gusta ver series, películas y todo, pues perfecto, porque puedes poner las películas en el idioma que quieras tú también. Y hoy en día es más sencillo que nunca, porque puedes poner el idioma que tú quieras. Hace 10, 15 años era muy difícil realmente conseguir una película en otro idioma que no fuera del país en el que estabas viviendo. Ponle subtítulos. Yo empecé así también con el inglés, con el japonés igual. Escúchalo en el idioma original, ¿sabes? O hasta si estás viendo cualquier, no sé, drama americano o drama coreano, ponlo tú en japonés, pero ponle subtítulos en español o en inglés. Pero trata de estar constantemente escuchando más y lo que no entiendas lo puedes ver en los subtítulos. Y de nuevo, constancia. Tienes que literalmente simplemente estar constante y constante. Por eso incorporar el idioma con tus hobbies es muy importante. También hará que el aprendizaje del idioma sea más divertido para ti y valga mucho más la pena. Yo siempre me planteaba el... Querer aprender japonés para mí al inicio fue... Pues implicaba poder jugar videojuegos, ¿no? Querer entenderlos, sabes lo que estaba escuchando y obviamente pues también comunicarme con las personas. Obviamente en esta vida que ya vivimos, pues ya... Sabes, no es tan necesario. O sea, literalmente, aunque esté viviendo en Japón, puedo jugar este juego en inglés, en español también. O sea, no es necesario ya hoy en día. Que le quita un poquito esa recompensa de estudiar el idioma. Pero aún así, o sea, por ejemplo, puedo... Tengo muy buenos amigos japoneses, he hecho muchas conexiones y ¿a qué ha sido? Pues gracias a base de que puedo hablar japonés. Entonces busca esa recompensa. Si tienes metas con ese idioma, busca esa recompensa de aprender el idioma. Literalmente tienes que incorporarlo en tu vida. Estar 100% siempre con ese idioma. Aunque no estés viviendo en el país, no necesariamente tienes que vivir en ese país. Simplemente puedes escuchar un ratito y eso créeme que te va a ayudar mucho. Bueno, antes de que te me vayas, aquí vienen uno de los errores que no quiero que cometas al aprender el idioma. Primero que nada, yo te dije mucho sobre tratar de aprender pues a base de libros y bueno, te pueden enseñar. Tengo un montón de libros aquí. Pero el error número uno es básicamente no bases todo tu aprendizaje en libros. Los libros te van a traer teoría y van a ser muy útiles. Porque la escuela va a ser muy útil y te va a poder ayudar a tomar ese paso. Está bien que tengas la teoría, está bien que sepas todo esto, pero si no lo usas, si no lo pones en práctica, realmente no vas a poder crecer. Así que usa los libros, úsalos como una forma para aprender la teoría. Te van a ser muy útiles, pero también ten en mente que tienes que utilizarlo. Tienes que ir allá y tienes que ponerlo en práctica. Segundo error que he visto mucho en este aprendizaje de idiomas es tener miedo a equivocarse. Yo también tengo miedo. A veces, aunque yo ya hable japonés de una forma avanzada, me da miedo o me da pena equivocarme. Pero tienes que ser simplemente honesto contigo de que aprender un segundo idioma, bueno, cualquier otro idioma que no sea el tuyo, es muy difícil. O sea, es algo que vas a tener que equivocarte y pasa en todo lo que hagas, ¿no? Tú sabes que cuando tú inicias algo, no vas a ser tan bueno que como unos años después. ¿Cómo es que aprendes? A base de práctica. A base porque tal vez te equivocas y tratas de corregirlo. Este mismo fundamento es que tienes que ver el idioma. Te equivocas y si tú pones tu parte de corregir eso y mejorarlo, es como mejoras. Así de fácil. Haces errores, no pasa nada, pero trata de aprender de ellos y no cometerlos. La siguiente vez, no seas tan perfeccionista porque al aprender un idioma no puedes ser perfeccionista. Te vas a equivocar. Entonces, ya ve con la mente más tranquila de que aunque te equivoques y no vas a ser perfecto, está sumamente normal porque eso significa que estás aprendiendo y si te equivocas, eso significa que hay una oportunidad para mejorar. Último error y estoy seguro que hay muchos errores más que podríamos cometer, pero algo que es muy, muy, muy importante. Déjamelo decírtelo. Estoy seguro que si quieres aprender japonés, vas a querer venir a Japón, ¿cierto? No asumas que porque te estás mudando a Japón o a un país en el que hablan esa lengua que quieres aprender, automáticamente va a hacer que aprendas el idioma. Sí es algo que siento que en cierto momento tienes que hacer. Tienes que, por ejemplo, si vas a estar aprendiendo japonés, sí te diría que vas a necesitar venir a Japón si quieres tomar un siguiente paso, obviamente. ¿Por qué? Porque pues aquí es donde se utiliza el idioma todos los días, pero aquí, como te dije previamente, si tú no estás haciendo el empeño y crees que solo lo vas a aprender por escuchar, pues desafortunadamente no. Tienes que utilizar el lenguaje, tienes que estudiar y no lo vas a aprender automáticamente. No creas que porque solamente ya estás yendo a la escuela, simplemente un día para otro vas a aprender el idioma. Tienes que realmente tú poner tu empeño, tienes que mover aquí el engrane de aquí dentro para que tú también estés como de el porqué de tal cosa y de otra cosa. Si hace sentido, no sé. Es como en todo, hombre. O sea, no hay que ser huevón, hay que ponerle ganas, hay que ser constante. No solamente a base de libros, tienes que salir ahí, tienes que ponerlo a práctica. Ok, si te has quedado hasta el final de este video, pues te voy a dar un consejo más que creo que te va a ayudar muchísimo si quieres tomar el idioma que estás aprendiendo al siguiente nivel. Para mí en el japonés y en cualquier idioma he notado que, aunque lo hables bien, ciertamente hay cositas que aún así los otros, y creo que yo tampoco no lo hago aún, pero sé que tú lo puedes también implementar. Y yo lo trato de implementar. ¿Qué es? Pues es algo que se llama shadowing. Si quieres realmente poder hablar lo más parecido a un nativo, y te estoy diciendo que lo más parecido porque es, creo que, casi imposible hablar como alguien nativo si no lo has estado aprendiendo desde muy, muy chico, pero es poder arremedar la forma en la que un local, en la que un japonés, habla el idioma. Esto se hace a base de que, por ejemplo, si estás viendo un show, si estás viendo, no sé, con tus amigos o todo, que tú puedas, de cierta forma, arremedar cómo lo hablan. Cómo es la intonación del lenguaje, cómo es que suena. Y puedo decir que en inglés lo he hecho de una forma en la que, aunque no parezca que soy nativo, estoy casi seguro que muchos dirían que mi pronunciación es muy, muy buena. Y esto ha sido a base porque era arremedado, por ejemplo, a gente de, por ejemplo, me gustan ver los comentaristas en inglés, el fútbol americano. Yo lo que hacía era, arremedaba, pues, por ejemplo, a ellos o a mis youtubers favoritos. Y eso, si lo haces lo mismo con el japonés, estoy seguro que te va a ayudar en un punto en que puedas hablar casi como uno. No estoy diciendo que vayas a hablar como un japonés, pero que también tengas esa intonación. Los consejos que me habían dado es que simplemente me grabara, simplemente escuchaba eso y trataba de corregir eso. Es algo que realmente no he hecho mucho con el japonés y debería realmente hacerlo más. Pero, bueno, ahí te va ese extra tip si lo quieres utilizar. Además, no lo tienes que implementar hasta el final, ¿sabes? Lo puedes hacer desde un inicio. Lo único que les puedo dar de consejo es que sean constantes, no se rindan. Esto toma años de trabajo, pero, ¿sabes? El mayor consejo es que vean la recompensa por lo que están estudiando y también porque quieren hablar japonés de una forma fluida. Si quieren vivir en un país, probablemente esa es su recompensa y vaya a tomar trabajo. Pero si también simplemente lo hacen por diversión, tal vez no necesites ser totalmente fluido en japonés. Incorpóralo a tu vida, pero incorporarlo mientras que tú estás aprendiendo constantemente. Bueno, ¿qué opinan al respecto, chicos? Yo también quisiera saber de cómo están aprendiendo el idioma y si tienen cualquier otro consejo sobre aprender el idioma, pues estoy seguro que muchos de ustedes tienen otra forma en la que estudian. Si quieres más consejos de cómo he aprendido el japonés, déjamelo en la caja de comentarios. Yo también siempre los veo ahí abajo y estoy seguro que podemos hablar mucho sobre el respecto. Si se han quedado hasta el final de este video, gente... Ok, espérate, espérate. Muchas gracias por escuchar este video. Les deseo mucha suerte en el aprendizaje de idiomas. Toma mucho tiempo, pero fíjense sus metas y trabajen duro. Trabajen duro y estoy seguro que lo van a poder conseguir, aunque ya no tengan la edad que tales piensen. Oye, yo empecé, ¿sabes? A los... 16, 17 años con el japonés. Y mira, estoy viviendo en Japón y estoy seguro que podría hablarlo mucho mejor si fuera más constante en el estudio. Últimamente no he estado estudiando demasiado como debería también, chicos, pero hey, así pasa.